hola qué tal bienvenidos a mi canal yo soy lucy y aquí en este canal te voy a compartir un poco de mi familia como saben ya mi bebé está cumpliendo cada vez más tiempo ahora ya tiene nueve meses está muy despierto para su edad lo que me ha dicho el doctor y gracias a dios se encuentra bien de salud y bueno normalmente cuando uno tiene hijos mayores pues simplemente lo que hacen es cuando juegan con el bebé lo que hacen es que ayudan a su psicomotrocidad el bebé por ejemplo es muy aquí muy despierto estoy compartiendo cachitos así de sus momentos de él cuando juega cuando va a verme la cocina este es el área de la cocina y está yéndome a ver en algunos momentos también que mis hijos me ayudan por ejemplo a entretenerlo en lo que yo voy cocinando de repente haciendo parte de los quehaceres del hogar o quizás cuando me estoy dedicando a lo que es la repostería esto por la casa de agacharte y vienes por acá agachadito a ver qué hace pero no sabes de no saca agachate 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 mira lo puedes piu 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 no se asustó ten cuidado ten cuidado santiago santiago este piero qué pasó piero se distrajo con sus dibujitos qué qué te dibujo ya empieza ya empieza ya empieza y empeza qué pasa piero piero p chiu 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 a mirar pensé que eres tú corre corre! no pero Espacio, espacio ¿A dónde vas? No, así... Quiero, quiero Quiero, quiero 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 Piu, 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 piu Piu, piu, piu ¿Qué quieres? El que quiere salir Agarran el que no... Ven para acá tú, ven. Santiago, ven, ven, ven para acá. Para ver si te sigues. Míralo, pues míralo, Dios mío. Parece grande. ¡Piu, piu, piu! ¿Cómo se avienta? ¿Cómo se avienta ese niño? Bueno, pues así nos despedimos en este video. Cuídense mucho. Gracias por haberlo visto. Espero que como siempre les haya gustado. Aquí les comparto un poquito más siempre de mi hijo. Ya que ustedes, yo sé que a ustedes les gusta vernos. Y agradecerles por ese cariño. Chao, Piero. Despíete. Él no sabe todavía. Así se despiden. Viéndose a velocidad. Míralo, pues, Dios mío. Qué bárbaro. Toma, Piero, toma. Piero. Ya se fue. Toma. Toma. Ya sabe qué significa toma. Toma, agarra, mira, ve. Mira, mira. ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Despíete! ¡Piu, piu, piu! Por el caso, él está que recusé, no hay hielos. No hay hielos. Déjalo, déjalo. Ya, ya está. Listo. Ya, gracias. ¿Sabe lo que tiene que irme? Ya, o que me ha hecho. Ya, gracias. Sí. Me trajo todo el chocolatito en mi hijo. ¡Chao! Bye, bye. Tenemos el carro ya que hemos comprado. Así que vamos a ver. Vamos a desarmarlo. Y vamos a ver cuál era la rachón de Piero. Piero se acaba de bañar. Bueno, me acabo de bañar. Este carrito lo compramos en metro. Estaba en oferta a 40 soles. Y pues decidí no desaprovechar esta oportunidad. Porque pues estos carritos pues están más. Y claro, lo voy a guardar para cuando ya el bebé esté grande. Pero quise armarlo pues para compartirlo con ustedes. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Tenemos que armarlo. Tenemos que armarlo. Viene con stickers. Para armar este carrito pues ahí en la caja viene un manual. Pero siempre me gusta primero hacer las cosas y luego leer el manual. Error, ¿verdad? Solo que como esos carritos ya he tenido mis hijos. Pues ya más o menos sé cómo van. Aunque este sí vino algo distinto. Algo diferente a los que han tenido mis otros hijos. Pero ven, súper fácil, bonito, práctico. Nada pesado para el bebé. Bueno, me estoy dando el gustito, como se dice, de armarlo. Porque la verdad que sí. Ese día que fuimos de compras con ustedes en un video que les compartí. Pues estaba en decir si se lo llevo o no lo llevo. No sé. Ya les estaré compartiendo otro próximo video de compras. Donde les platico un poquito. Bueno, ya ustedes sabrán. Los voy a dejar ahí con intriga. Bueno, ya solamente toca pues colocar las etiquetas para ir decorando el carrito. Aquí los ganchitos vienen hacia afuera, hacia acá. Una vez que los vamos a colocar, tienen que entrar los dos aquí. Una vez que ya están acá, tenemos que jalar hacia aquí. Para asegurar. Ya está. No se ve todo más. Ahí. Este. Bueno, yo solamente lo he puesto así al ojo, pero no sé dónde ve esto. Y ya está. esto viene en la parte de aquí así cosa que si se levanta el niño pues esto lo frena ya está tengo práctica con estas cartas porque Santiago y yo se han tenido entonces después yo te hubiera venido con una cuerda bueno pero si quiero si va para un lado mira tu juguetito nuevo este es que me hará tu juguetito mira que es esto un titi para bebe que todavía no puedes estar ahí solito mira a ver a ver un titi un titi un titi un titi un titi un titi ¿Aquí está? ¿Vale? 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 ¿Le isó? Es un niño muy inteligente. Muy bien. A ver tú. Muy bien. Es muy inteligente. Es el mijo. Es el mijo, Nacho. Muy bien, gordito. ¿Vamos? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Como podrán ver, Piero es un niño muy, muy inteligente. Siempre hay que decirles eso a nuestros hijos desde pequeñitos porque según el autoestima que tú les creas, desde muy bebés, ellos crecen con esa autoestima alto, ¿verdad? Bueno, por aquí un cachito de parte de estos videos para compartir con ustedes. Sé que a muchos les gusta. Un saludito para todas las personas que ven nuestros videos. Gracias por familiarizarse con nosotros. Gracias por ese pulgarcito arriba. Y espero en los comentarios a ver qué les pareció. Ya una vez que ya hice esto, pues el carrito va a quedar reservado en algún lugar guardadito hasta que lo pueda usar. Y aquí vas a guardar tus juguetes. Y vas a guardar todos tus juguetes. Lo haces ahí así. Así como se iba Justin, venía, agarraba por ahí un juguete y lo metía. Y alto que se iba. Y luego venía por ahí otro juguete y vuelta lo subía, lo guardaba y vuelve a decir. ¿Aló? ¿Aló? ¿No tenés o no? Hasta aquí este video. Me despido con mucho cariño de ustedes. Un besote y un abrazo virtual. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por ese cariño. Bye. ¿Qué más grande? Dejo ahí porque ya no.